Un saludo a todo el auditorio. En estos días se aprobó una nueva línea de crédito para el endeudamiento del Estado de Morelos por 2.400 millones de pesos. Cuando se dan este tipo de noticias, obviamente viene una reflexión en el sentido de que a nadie nos gusta la deuda. La deuda en el plano personal, en el plano familiar y en el plano de las finanzas públicas. Pero el rostro de la deuda tiene también la contraparte y yo creo que en ello también se tiene que poner una gran exigencia. ¿Hacia dónde se va a invertir? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cuáles son los efectos en un momento determinado de esa inversión? En controlar la deuda y evitar que ésta se dispare, como se dice coloquialmente. Y que lo que se ingresa por esa vía se canalice adecuadamente. Yo creo que son los parámetros, son las líneas que se debe de observar para llevar a cabo un buen desarrollo del Estado. La posibilidad de la deuda cada vez se utiliza más en todos los países y en todos los estados. Es un recurso a nivel mundial para poder disparar el desarrollo. Existen distintos mecanismos, la bursatilización, líneas de almacenamiento que se pueden acceder a ellas. Y que lograrlo no necesariamente es negativo a condición de que se lleve a cabo primero una buena calificación de la deuda. Que afortunadamente en México para poder obtener líneas de crédito tiene que ser calificada la deuda. Y por otro lado ser rigurosos en los procesos de la inversión de estos recursos. Corresponde ahora al Congreso local, corresponde a la sociedad, corresponde a todos los morelenses, a sus distintas instancias, a los orónimos no gubernamentales, a la opinión pública. Llevar a cabo una clara revisión de hacia dónde se deben de o se van a orientar estos recursos. Poner énfasis en que se puedan ser elementos estratégicos disparadores del desarrollo de la entidad en actividades específicas, en actividades prioritarias. Lograr que este ingreso extraordinario sea también extraordinario, no solamente en términos del ingreso y de la deuda, que sea extraordinario. También respecto de los logros que se pueden alcanzar a través de ellos. No hay que satanizar la deuda per se, pero sí hay que tener una clara revisión de los montos que ésta alcanza y como decía, especialmente en términos de hacia dónde debe ser canalizada. Tratar con un gran esmero a la administración pública, con una acuciosidad que permita tener certeza de hacia dónde se orientan los recursos. También tener un trabajo claro respecto de los trámites y de las gestiones que se tienen que hacer para poder detonar empleos, negocios. Es uno de los aspectos fundamentales en todo desarrollo regional, en todo desarrollo local. Hay países, por ejemplo, como Noruega, que tienen un ombudsman de la administración pública que permite con esto tener una constante vigilancia de las gestiones, de los procesos que se llevan a cabo. Yo creo que todos estos aspectos deben de ser revisados. No solamente, insisto, se trata de satanizar un monto de deuda. Se trata de controlar el nivel que se alcanza, poder orientar adecuadamente su ejercicio y medir los resultados que se tienen. Y lograr que también exista un buen control en la administración pública, como es el caso que mencionábamos de Noruega.